Las tablas dinámicas sirven para analizar datos que tenemos en una hoja de Excel. Para este caso se tienen las ventas realizadas en tiendas ubicadas en distintas áreas, en los departamentos de Escuintla, Izabal, Quetzaltenango, Zacatepec, que también podemos ver en zonas, en forma de pago y en distintas categorías, como las que son informática, audio y electrodomésticos. Para iniciar una tabla dinámica, damos clic en Insertar, luego en Tabla Dinámica. Aparece una ventana en donde seleccionaremos el rango o la tabla que vamos a trabajar. Damos clic en el botón, se seleccionan los datos que se van a trabajar. Luego seleccionamos donde dice Hoja de cálculo existente para ubicar el informe de la tabla junto a los datos que se están trabajando. En la parte derecha podemos notar que aparecen los campos de la tabla dinámica. La tabla dinámica se activa al darle clic en el rectángulo que apareció junto a nuestra tabla de datos por trabajar. Acá se encuentran todos los campos de la tabla dinámica que son los departamentos, zona, ventas, formas de pago y categorías. Abajo encontramos cuatro cuadros, los que son los filtros, columnas, valores y filas. En las columnas encontraremos que cuando arrastramos un campo, este nos va a colocar o nos va a crear una nueva columna con todos los datos correspondientes al campo seleccionado. De la misma forma en las filas. El área de los filtros nos sirve para limitar los datos que aparecen en cada una de las categorías. Por ejemplo, vamos a seleccionar los campos de los departamentos para colocarlos en una nueva columna. Como pueden ver, ha creado con todos los datos de los departamentos. Colocaremos en la parte de filas lo que corresponde a las categorías. Para terminar de utilizar nuestra tabla de dinámica, podemos ver los datos de las ventas y colocarlos en lo que corresponde a los valores. De esta manera podemos observar que aparece una sumatoria que corresponde para las filas, a lo que son el área de audio y televisión. Y en las columnas podemos ver otra sumatoria correspondiente a la categoría de departamentos. En esta misma tabla dinámica podemos hacer uso de otras opciones, como lo que son filtros. En las filas podemos filtrar los datos que nos aparecen, ya sean audio, electrodomésticos, informática. Por ejemplo, queremos que nos aparezcan solo audio y televisión, electrodomésticos. De la misma forma, hacerlo en las columnas. Podemos seleccionar o deseleccionar los datos que queremos que aparezcan. Volveré a regresar los datos. Otra función que tienen las tablas dinámicas es que podemos cambiar o configurar los campos de valor. Aquí encontramos que los campos de valor, por defecto, hacen una sumatoria de los datos encontrados. Podemos seleccionar que nos muestre un promedio, un máximo, un mínimo. En este caso, dejaremos la suma. También podemos encontrar que acá no se muestran los valores correspondientes a la moneda, como lo tenemos acá en la tabla de datos. Para lograr esto, daremos clic en el botón configuración de campo de valor. Haremos clic en formato de número. Y encontraremos una serie de categorías. En este caso, seleccionaremos la moneda, que por defecto ya está en quetzales. Damos clic en aceptar. Nuevamente en aceptar. Y ahora podremos ver que nuestros valores se encuentran en quetzales. Por último, le podemos dar una vista diferente a nuestra nueva tabla dinámica. Damos clic en dar formato. Y seleccionamos el formato que más nos guste.